Arrenta Vajilla Chile, es una empresa con más de 20 años de experiencia dedicada a solucionar todos sus requerimientos en el arriendo de vajillas. Cuchillería, cristalería, mantelería, artículos de decoración, sillas y mesas para banquetes que aportarán ese toque que su evento merece. Departamental 46, San Joaquín, Fono 2294-5128 www.arrentavajillachile.cl